El funeral del alcalde de Paracho, desde luego, pues es todo un asunto. Dalia Martínez tiene todo lo que ha pasado en este lugar en las últimas horas y días. Buenos días, Dalia, bienvenida. Gracias, Carmen. Buenos días a ti y a tu auditorio para comentarte que efectivamente el sábado pasado una multitud de miles de personas despidió en su pueblo natal de Paracho al exalcalde Stalin Sánchez y en el evento estuvieron presentes obviamente su familia y sus hijos, así como más de 30 alcaldes de su partido, el PRD, encabezados por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien dijo que la muerte del municipio no será en vano. En este sentido, Carmen, antes del acto funerario, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se reunió en privado con los deudos y les garantizó que este crimen no quedará impune. Como bien sabes, el viernes pasado por la mañana, el exalcalde Stalin Sánchez salía de su domicilio rumbo a Palacio Municipal y fue acribillado ahí por un grupo de desconocidos que no han sido aún localizados. Carmen, en el sepelio, representantes de la comunidad indígena de Paracho, exigieron un alto a la violencia en esta región de la meseta puréfecha que dicen sigue asolado por el crimen organizado. La muerte de Sánchez Rodríguez es la primera que ocurre en el mandato de Silvano Aureoles Conejo, que como sabes lleva dos años en el cargo. El Congreso del Estado deberá denombrar en los próximos 15 días un alcalde y sustituto, pero será por el momento el secretario general del Ayuntamiento quien tome las riendas de la administración municipal desde este lunes. Carmen, esta es la información que te tengo. Te lo aprecio muchísimo, Dalia. Seguiremos muy al pendiente de lo que ocurre. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias.